hoy queremos felicitar a nuestro hermano país vecino El Salvador ya que ayer domingo pues ayer domingo estuvieron en elecciones presidenciales y pues bueno nuevamente quedó reelecto el señor presidente Nayib Bukele Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo El noventa por ciento de la población salvadoreña se ha levantado y ha apoyado para que continúe con su mandato el señor presidente Nayib Bukele Me decía un periodista español ¿Por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije ¿Pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo Demos Demos y Kratos De ahí viene la palabra democracia Demos y Kratos Demos significa pueblo y Kratos significa poder significa el poder del pueblo Y si el pueblo salvadoreño quiere esto ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España ¿Qué opina? Esperamos que pues si es salvadoreño también nos dé su opinión y nos comparta ese punto por el cual usted está feliz de que el señor Nayib Bukele siga mandando en presencia de todos ustedes en la República de El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!